En un giro inesperado de los acontecimientos, un grupo de panistas dará su apoyo a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A través de una conferencia de prensa, un grupo de panistas liderados por el diputado Gonzalo Espina dieron a conocer su postura. Esta decisión la tomaron como una forma de rechazo a la imposición de Xochitl Galvez como abanderada del Partido Acción Nacional. Ola Azul es como se hacen llamar y afirmaron que esto va más allá de ideologías y colores. Dicen apoyar a una persona que haya venido luchando desde la academia para construir una mejor ciudad. Y aunque ahora se muestran muy comprometidos con la campaña de Sheinbaum, algunos comentarios hechos por Gonzalo Espina dieron de qué hablar. Pues ya hace un tiempo, el diputado llamó a través de sus redes sociales cerdos populistas y simuladores populacheros a los morenistas. Este es un movimiento muy raro por parte de los panistas, sin embargo, en tiempos de elecciones cualquiera se puede redimir. ¿Será que al diputado le llegaron al precio o será un acto de buena fe?